Así es, continuamos entonces con el tema de la jornada, pero en este momento vamos a recapitular qué es lo que ocurrió en el corazón de la capital guatemalteca esta tarde y parte de la noche, y también a conocer cuál es la situación en la Plaza Obelisco a esta hora. Vamos a tener comunicación en vivo con José Martínez. Adelante, José. ¡Gracias, Pablo! Hola, televidentes de T13 Noticias. Un gusto saludarles un día cargado de mucha actividad tradicional. El 14 de septiembre, los desfiles, las antorchas, la izada de la bandera. Vamos a hacerle y vamos a presentarle imágenes a manera de resumen de todo lo que ha ocurrido en horas de la tarde y noche en las principales plazas de los departamentos de Guatemala. En el caso particular de la ciudad capital, la concentración de horas de la tarde estuvo en la plaza central. En punto de las 4 de la tarde inició el solemne Tedeu, presidido por Monseñor Gonzalo de Vida en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, a la que acudieron funcionarios de gobierno. Posteriormente, la izada de la bandera a las 6 menos cuarto de la tarde, acompañada de la banda militar y, por supuesto, de las bandas de los centros educativos que se presentaron al centro de la ciudad capital. Una tarde, un acto muy solemne que estuvo a cargo del gobernador departamental Jorge Gramajo. El presidente de la República no estuvo. Él mandó a decir que se encontraba con quebrantos de salud. El acto protocolario terminó cerca de las 7 de la noche con un show de juegos artificiales y con eso finalizó la actividad en la zona 1. Posterior a eso, ya solo se quedaron los recorridos de las bandas escolares. Pero ahora, Pablo, a esta hora de la noche, la concentración principal de personas se encuentra en el obelisco, en la zona 10 de la ciudad capital. Vea usted, amigo televidente, este ambiente que se está viviendo en este lugar son miles y miles de personas, miles de guatemaltecos, las que a esta hora de la noche continúan llegando hasta esta plaza del obelisco para encender ese fuego patrio y llevarlo a cada uno de sus municipios. El entusiasmo es tal que no importa a que están completamente mojados, no por la lluvia, sino por el agua que les avientan desde diferentes puntos, pero eso no es un conveniente. Es parte de la alegría de los guatemaltecos y de sentirse como tal, de sentirse guatemaltecos y de cumplir un año más con esa tradición de llevar las antochas. Pero hoy, amigos de T13 Noticias, tenemos unos invitados especiales, me acompaña un grupo de niños que se organizaron para poder venir hasta este lugar y llevar esa antorcha. Ellos, vean ustedes, con la bandera de Guatemala, como debe de ser, aquí están saludando a la cámara de T13 Noticias. Vamos a conversar rápidamente con uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, cuéntame, ¿con quiénes vienes hoy? Con todos los del barrio. ¿Tu familia y tus amigos? Ajá. ¿De dónde vienen ustedes? Del barrio del Gallito. ¿Cómo te sientes de estar esta noche aquí celebrando con tus amigos y con tu familia? Muy bien. ¿Contenta? Sí. Un saludo para T13 Noticias. ¿Ah? Un saludo para T13 Noticias. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, Sofía, por compartir con nosotros, así con ese entusiasmo, con esa alegría de estos niños que se encuentran en este lugar. Le pido a mi compañero que nos pueda mostrar una imagen panorámica del ambiente que se está viendo acá en el obelisco. Así como estos niños, no importa la edad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hoy están cumpliendo con esa tradición, Pablo, de poder llevar esas antorchas, el fuego patrio, a los diferentes puntos de, no solo de la ciudad capital, de los diferentes departamentos. En Quetzaltenango, por ejemplo, hay un ambiente similar que todavía a esta hora de la noche se vive en el Parque Centroamérica. Así que es parte de lo que podemos mostrarle. De este lado tenemos la salida de las antorchas. Nosotros estamos en un lugar en el que lo podemos ver desde una posesión aérea, por así decirlo, para que usted, amigo televidente, pueda tener esas imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo acá en la Plaza del Obelisco. Así que ya lo sabe, si usted nos está sintonizando y está cerca, todavía puede acercarse con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, para poder cumplir con esta tradición. Y si usted va de regreso a casa, por favor, tenga en consideración de que muchas personas se dirigen a sus lugares de origen en las diferentes carreteras. Y hay sumamente complicada una situación del tránsito en las diferentes calles y avenidas, especialmente en la Calzada Roosevelt y Boulevard Liberación. Así que es parte, Pablo, de lo que podemos llevarle a través de la señal de Unión Móvil de T13 Noticias. Regreso al estudio principal, si hay alguna pregunta. Muchas gracias a José Martínez, entonces, por llevarnos estas imágenes en vivo desde la Plaza del Obelisco, también por ese recuento de las actividades que se han realizado en el Centro Histórico. Ya ha observado usted el ambiente que se vive, la cantidad de personas también que hay en este lugar. Las actividades, por cierto, van a continuar hasta la medianoche. Así que recomendación especial para todos los automovilistas, tener mucha precaución porque los desfiles van a continuar. Recuerde, hasta la medianoche, por favor, siempre respetar los límites de velocidad. No consumir bebidas alcohólicas también es importante. Ya observamos, hay muchos niños, muchos menores de edad. Es un ambiente familiar el que se está viviendo, incluso José con esa invitación para que las personas se continúen acercando a la Plaza del Obelisco. Así que agradecemos ese contacto en vivo desde ese lugar con el ambiente que se vive en esta noche de 14.